Z2 Sánchez Jullos Vistes y magia Salpicando estrellas y volando a la bruma Siento hacerla solitaria En un muy raro Ayer viví Ya si es que tan en mi alma halada Pero echalo lejos Mi mente se desarma No quiero extrañarte a vos, que tu cabeza complicada Los días estén Estas y demagras que se quedan ya sin hablar Revoltigiando todas mis sábanas Independiendo profundamente Mi chocla no una caer y el tot y vagar Porque no es lo mismo extrañar que querer Han sido lejos el recuerdo de volverte a tener El palafruz se envejece y el vino se añeja Sin quererlo beber y crees que lo mejor Es que me marcho y lo aseguro yo ahora Este sí debería ser El amor nos esfuma, no pretendas que lo haga Todo como vos querés Pequeño, cambiaste tanto Tienes libertad, lo que yo nunca te pude ceder Ya no quiero volver, no recaer en tus trambólicos Paso siempre bajo tus pies Siempre bajo tus pies ¿Qué lectura puedo hacer cuando te miro en detalle? Tu mirada conserva y caigo sobre tus amarres Atándome a tu boca El que me llama pidiéndome que me calle Pero siento al tocarte que mi alma se desnuda Sin decirme ni una frase Denocente una serie de expresiones Que sus que imploran que hoy yo me marché Y lo sé, pero delato Lo que mi interior siente Las sensaciones, esta vez se invierten Inestabilidad, imposible de controlar Sintiéndome diferente Para de tus usos, como que nada pasa Me di cuenta de que en mí fuiste la primera calma Mirar estos horizontes Espera mi tiempo Porque mi alma aún te llama Voy y vuelvo a seguir Intento, pero me confundo Y contradigo incluso en estos textos Porque pretendo arrancarte Como si tenerte adentro fuera un exceso Sos mi complemento aún que no te perteneces Y te escapas entre mis dedos Y tu amor o deseo Como si fueras un fácil Desayunarte entre ilusiones no es posible Pero te diste cuenta La misma rutina se repite otra vez Por enfrentarme Bajo tus pies 72.7.7.7 ¿Sale o bien ahí?